Marcial Hernández Suárez, los alumnos del quinto año de están cerrando esta presentación de hermosas danzas por nuestro trigésimo noveno aniversario y desde el departamento del Cusco, provincia de Janas los alumnos del quinto año de nos presentan la danza Patatarpuy dentro del calendario agrícola se realiza la siembra de la papa entre los meses de octubre y noviembre cuando los terrenos de cultivos están húmedos para germinar la semilla esta actividad está ligada íntimamente a las costumbres del hombre andino tales como las ofrendas a los apostulares según se presenta mediante la atinca y la chashyashka terminada la ceremonia los pobladores se reúnen a las faenas agrícolas donde consiste esto en voltear la tierra con la chaquitaja y las mujeres rompen los terrones de la chacra con las cazunas se introduce la semilla ahí dentro de la tierra para que luego germine la semilla de la papa y si ya están listos los estudiantes del quinto año de bajo la tutoría de la profesora del profesor disculpen ustedes el profesor marcial hernández suárez con ustedes desde el departamento de Cusco provincia de Janas los alumnos del quinto de con la danza papa tarpu y fuertes aplausos para ellos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!